Y esto va para ti, mi niña Poco a poco se va acabando, día con día nuestro amor No he podido entender, en qué es lo que fallé Esa tarde que estuvimos juntos, te notaba muy distante Y esos besos que me diste, no eran los mismos de ayer Y eso me hace pensar, que tú tienes un nuevo amor Y es preferible la verdad, aunque me pueda lastimar Vete, ya no te extrañaré, tal vez temprano entenderé Que quien amas es a él, solo te pido Una noche más, y que seas muy feliz Y si llegarás a arrepentir, no te seguiré esperando Lo que se va acabando, día con día nuestro amor Yo no he podido entender, en qué es lo que fallé Esa tarde que estuvimos juntos, te notaba muy distante Y esos besos que me diste, no eran los mismos de ayer Y eso me hace pensar, que tú tienes un nuevo amor Y es preferible la verdad, aunque me pueda lastimar Vete, ya no te extrañaré, tal vez temprano entenderé Que quien amas es a él, solo te pido Una noche más, y que seas muy feliz Y si llegarás a arrepentir, yo te seguiré esperando Y si llegarás a arrepentir, yo te seguiré esperando